Pues bueno, he venido con mis compañeros, nosotros tenemos un grupo de YouTube que se llama El Salvador Y nos vamos grabando también Y pues nada, también invitarles a todos que vienen aquí a este moto de principio, también está muy hermoso Y vamos empezando las fiestas, por favor vengan aquí, todo está genial Hola populares, estamos aquí en San Bartolomé Perulapía Estamos aquí esperando que se vea el depil del correo para que se vean los piernas Nos vamos a mantener San Bartolomé Perulapía y los dejamos con este hermoso ambiente que se ve aquí en Perulapía Así que los dejamos Y vamos a regalar a Don Chumbo y vamos a tener también la Coronación de la Reina a Jodite Desde las 8.30 Actividades en aire libre Libres de alcohol Eso Stop, stop, stop Entonces miren que leche a Australia, como se lo disfruta, usted la puede adquirir en cualquier día Y nos acompaña, señor, gracias, gracias a la alcaldía municipal, el señor alcalde Ronald Ortiz y su consejo municipal Bueno, se acompaña también la banda Delfines Band Wagon Band Lettis Band Music Sigue el día de hoy también Entonces acompañan nuestros amigos de Machine Band Y Letty Music Band Letty Music Band También Es que todo es inglés Decime vos, Rubén Díganlo, suéltelo Esos colochos no son elaborados con leche a Australia Decime vos, aquí Vamos a verlo, sí Mira Sí o no El que toma leche a todos se le nota Se le nota en el cabello también, mira Y no suena el cabello Le pregunto Solo me da la sonrisa Le pregunto Sí Si toma leche a Australia ¿Cuál es su nombre, princesa? ¿Qué? ¿Fue el candidato? ¿Fue el candidato? ¿Fue el candidato? Claro, dice el chá se ganó ¿Fue el candidato? ¿Quién dice? ¿Quién? ¿Quién hace por candidarte? Le con los chistes Así me dice Se le nota Se le nota que fue candidata Bueno, y se va a reglo Ajá 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 Sí Ahí Bueno ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cuénteme ¿Con quién está vencido? ¿Qué te parece el que sigue del correo? Pues bueno He venido con mis compañeros Nosotros tenemos un grupo de YouTube que se llama el salvador estamos grabando tambien y tambien invitarles a todos que vengan aqui a este hermoso esta muy hermoso y vamos empezando las fiestas por favor vengan aqui, todo esta genial hableme en especial de la estilla del corredor miren hay tantas, hay fruta, el freno, el dulce bueno las marionetas con este megelio parecido claro que si, bueno, hemos empezado a hacer el corredor que esta muy genial la verdad es que al contrario son las arboletas y ahora sera algo mas interesante lo que ven a todos se ha comido con fácil el tigre de leche de australia completo gracias, gracias 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!